Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Bonsai Online. Hoy, lo tengo que decir ya, no he podido hacer el vídeo del alambrado del pinoceo que quería hacerlo. Lo voy a hacer mañana, he tenido una mañana muy complicada. Entonces voy a subir el unboxing de este regalo y el unboxing de otro regalo que se me quedó colgado de la semana pasada y tengo todavía el unboxing de otro regalo. Así que hoy vamos a tener solo un par de regalitos y yo mañana, Bonsai a piñón. Bueno, pues este es un Bonsai que comentándolo con un amigo personal por WhatsApp. Lo vi en un portal de internet que me gustó y hoy me llevo la sorpresa de que este amigo lo ha comprado y me lo he enviado para que yo lo trabaje. Es un árbol para trabajar, para divertirse. ¿Os gustan los árboles en roca? Os gustan las rocas, os gustan los ficus, a mí más. Y esto es un ficus y una roca, no un ficus en roca. Lo vais a ver, es algo muy guay, es algo muy guay. Yo no suelo utilizar el sistema este de corazones, de likes y de dislikes, pero a este un escalabajo. A este Bonsai sí le di un like porque me gustó la naturalidad que tiene. Además, alguien, no me acuerdo quién, me comentó cuando el blog de Mallorca... Y le pregunté a mí porque no haces un Bonsai rollo Mallorca, ¿no? Y le pregunté a qué se refería concretamente y me dice, pues ya que has enseñado el acantilado ese rocoso con los Bonsai, tal, pues un Bonsai con una roca así un poco fusionado uno al lado del otro. Y oye, pues sería una buena idea. Y esto es algo que podría haber hecho yo desde el principio, desde cero. Pero tenemos ya un material de partida, pues, iniciado. Es que me ha hecho mucha gracia, me ha hecho mucha gracia. Digo una cosa, no sé, he visto las hojitas por aquí, las hojitas están por aquí. Digo una cosa, cuando ya este hombre me dice, oye, la maceta, como era un árbol así con una roca pesada y la maceta o una maceta chica y de no mucho importe, yo le he dicho al hombre que me lo mande sin maceta y el hombre me ha dicho que no, que me lo mande con la maceta y si se rompe, pues nada, pues se rompió. Vale. Lo mismo, porque yo mañana lo voy a trasplantar del tirón. O sea, que la maceta es probable que haya llegado rota. Rotísima. Es normal, es normal. Los árboles así, a la hora de embalarlo, lo normal o lo mejor es enviar el árbol. Por un lado y la maceta por otro. Si no, es que el 99,9% es que llegue rota. Ha llegado rota, evidentemente. El problema es que yo no estoy ahora mismo en chiclana y aquí no tengo sustrato ni nada para ponerle al árbol. Entonces ahí tenemos un ligero problema. Ha llegado hasta un desastre, ¿eh? Mirad. O sea, venía tumbado. ¿Podré cortar con esto? Sí. Ha llegado tumbado, sin flechas marcando la dirección. Y por supuesto, la maceta, pues, ha llegado hecha un puzzle. Contaba con la maceta rota. No es algo ni que me disguste, ni que me preocupe. Lo único, que hoy ya no lo puedo trasplantar. Así que le pondré unas servilletas, un paño húmedo, algo de las raíces. Seguramente una camiseta vieja antigua. Es la raíces, húmeda. La envolveré en un plástico y ya está. Bueno, pues, mirad qué guay. Es que es muy guay. Es que es muy guay. Es que me ha ayudado mucho de conocerlo en persona. Porque es muy guay. Este es el nuevo ficus. Vamos a hacer un pequeño zoom. Mirad, este es el nuevo ficus. Esta parte de aquí es lo que me enamora de este árbol. Esta fusión del árbol y la piedra. Esto es tan sencillo, sobre todo en el caso del ficus, como pegar el árbol a la piedra y por sí solo se va a ir fusionando de esa forma. El neovarí es muy guay. Esto, por supuesto, tendré que abrirlo. Seguramente le ponga en otra plataforma plana o lo plante muy bajo en una maceta bajita. Y esto mañana lo vamos a plantar. Vamos a hacer el alambrado del ficus, del pino cero. Y vamos a hacer el trasplante de este ficus. Creo que sería muy didáctico, ¿verdad? Que cogiera este árbol y lo envolviera como creo que hay que hacerlo para que no tenga ningún problema. Vamos a hacerlo. Bienvenidos a mi placa ducha. Esto es algo que no se ha visto nunca en un vídeo, creo. Pues, de arriba hacia abajo, con agua fría. A regarlo bien por arriba, como si le estuviera lloviendo. Y que empapen bien por abajo. Luego le vamos a dar la vuelta para mojar bien. Podéis sumergirlo también. El cepillón por abajo parece una gotita, ¿verdad? Y nada, ya mañana nos lo llevaremos en una bolsa de plástico a Chicana, a la finca. Y ahí ya haremos el trasplante, lo meteremos en su maceta, lo pondremos guay. Es un árbol muy chulo, es una cosa muy diferente. Va a ser nuestro ficus mallorquín. Y nada, que muchas gracias Nacho. Fue el regalo. Y un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!